Siento que esta bajada sí me va a matar, siento que esta bajada, no sé si estoy preparado para hacer esta bajada, verdad He bajado las otras pero son mucho más chicas, esta bajada, por más que a la gente que va a tener que parecer fácil, a mí me parece súper difícil No sé si estoy preparado para hacer esta bajada, verdad No sé si estoy preparado, no puedo creer que haya dicho esto en mi reto Reto de enfrentar el miedo de bajar una rampa después de mucho tiempo Y bueno, sí, todos enfrentamos adversidades en nuestra vida diaria, en realidad pasa más seguido de lo que nos imaginamos Nos enfrentamos al examen final donde de nuestra nota depende pasar el curso O cuando nos enfrentamos al miedo de que nuestro cliente nos desapruebe la idea de trabajo que nos tomó días hacer O cuando nos enfrentamos al miedo de saltar el tubo del skatepark cuando todos tus amigos ya lo lograron Y claro, yo también lo he enfrentado Enfrentado al que tenía el sueño de ser un rockero famoso y hacer una gira con mi banda Aunque ni siquiera había escrito una línea de una canción, pero bueno Ahora te preguntarás qué tiene que ver todo esto Esta es la historia que le debo a mi banda y cómo hicimos nueve temas inéditos y no hicimos absolutamente nada con ellos Hoy presentaré la primera de esas nueve canciones Enfrentar Enfrentar, hacer frente a alguien o algo, especialmente a un problema o peligro Bien, quiero enfrentar un reto que lo tengo pendiente y es que a mí me encanta patinar Pero no, no, no a ese nivel, más como un hobby y es que no lo hago hace mucho Entonces me he planteado bajar una rampa de un skatepark que solía frecuentar Yo sé que no parece un gran reto, pero tienen que considerar que no soy un patinador profesional Ahora que les expliqué qué significa enfrentar en mi vida, es momento de enfrentar este nuevo reto Bueno, lo que voy a hacer ahora es ir a patinar He querido ir a practicar y que me salgan dos trucos que yo hacía mucho antes Pero meterle patinaje agresivo, yo no lo hago hace mil años Quiero volver a recuperar un poco el ritmo y nada, espero poder hacerlo Es otro tipo de patinar Llegó el momento de enfrentar este reto No puedo negar que me siento un poco nervioso y sí, no lo hago hace mucho Tengo que estirarlo Ok, bueno, entonces me pongo los patines ¿Está bien? Con fe Voy a hacer un reconocimiento de todo Primero vamos a dar una vuelta Estoy un poco tenso, me da miedo caerme y que me pase algo Mira, tirarse puede ser imposible Tirarse, hacer, o sea, hacer a lo extremo es como tomar una gran decisión Bueno, 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 empecemos con esto A veces las cosas se dan de forma natural Pensé que iba a estar solo y tendría que enfrentar este reto sin ayuda Pero tengo mucha suerte Acaba de llegar otra patinadora que podría ayudarme a superar este reto ¿De qué no te llamas? Gati A ver, Gati, a ver, enséñame De acá, partida A ver Hacia adelante, cuando quieres salir, pisa 1, 2, 3 Es como que si estuvieras arrastrándote Ok Pero con esa fuerza que quieres salir Y conversando con ella, me cuenta que es profesora de patinasquia No podría tener más suerte, la verdad Ajá, pero flexionando tus rodillas Ajá, muy bien No sé por qué siento que cuando miro allá, de espaldas, me da mejor O sea, siento que lo duermo más cuando estoy mirando para allá O sea, con lo que tú me dijiste, de volver a la izquierda Es que es tu lado más seguro, es la izquierda Ah, por eso Entonces está bien Hacia adelante Y tú, mirada allá A la altura de tus hombros ¿Ves? La idea es que vaya Me pongo nervioso, aunque parece que estoy relajado y confiado Trata de flexionar más Flexiona hasta donde puedes Hay algo en mí que me frena Ya no tengo 16 años Y una caída podría romperme un hueso O algo peor Siento que los patines y yo vamos en sintonías totalmente distintas Siento que acá es donde Acá pierdo como el equilibrio O sea, acá Pero acá Me siento inestable A ver, a ver Acá ya, porque acá lo siento como voy a caer Así, ¿no? Lo intento una y otra vez Trato de vencer el miedo y dejarme llevar A ver, ¿puedo verte, puedo verte? Cada vez que Katy me explica, quiero aprender Uy, ¿ahí dónde? Ah, ok, ok Juro que quiero y trato de seguir lo que me dice A ti te falta más control y fuerza Sí, ¿no? O sea, la voy a controlar Pero siento que no aprendo Que el estreso me hace poner más tenso ¿Qué estoy fallando? No, eso es muy bien ¿De verdad? Sí, eso es muy bien Ahí te das cuenta Cuánto tienes que bombear Sí, sí, sí Lo que yo quisiera Es bajar esa posada allá Pasa que es más chiquita, ¿no? Claro, es más chiquita Pero siento que igual No puedo O sea, me da miedo tirarme igual Poco a poco Primero, conoce el parque Disfruta Bájate Cualquier un poco Ok, ok Aprende a girar Vas, puedes flexionando Y acá puedes girar Nuevamente Y puedes quitar Siento que esta bajada Sí me va a matar Siento que esa bajada Ya estoy preparado para hacer esta bajada He bajado las otras Pero son mucho más chicas Esta bajada Por más que La gente que partiene Le parece fácil A mí me parece Súpermente difícil A ver ¿Qué tal? Mira que esta la bajan siendo chamba Sí ¿Están preparados? Ajá, preparados para la guerra A ver muchachos Es un aliento, pues Vamos Está viendo una Vamos, Álvaro Está viendo una clase de superación Muy bien Siento que los patines me rechazan Y mi cuerpo Aún no entiende Qué estoy haciendo Aunque quiero Mi cabeza me dice Que lo tengo que abandonar Tal vez el tiempo de estas cosas Simplemente ya pasó ¿Cómo ves a la gente que patina? ¿La ves un nieve? Sí, es positivo Yo ahora me dedico a enseñar O sea, enseño de todas las edades Y eso también aprendo yo Porque al modo de enseñarte Hoy día me llevo un aprendizaje también ¿Qué encontraste en el patín? Una libertad Una pasión Una inspiración Un equilibrio O sea, una armonía O sea, todo eso Pero también todo está ligado Con lo que es el contrario Te puedes caer Te puedes lastimar Te puedes romper una pierna Que se yo Te puedes romper un codo Como me rompió yo Claro Hay que enfrentar esos miedo Obvio Que es un deporte extremo Es un deporte extremo Porque te estás arriesgando Ir allá Entonces vas buscando Tu propia línea Vas creando ¿Por qué crees que la gente se arriesga? O sea Porque la gente Acá los perones Nos hemos así Arriesgado todo O sea, no nos importa La emoción nos gana La primera vez que me tiré Me caí Y me dio miedo Y nunca más lo intenté Ahora quiero bajar esa allá Y ahora, bueno Esto ya no vas a estar Pero voy a intentar Intentalo Las palabras de Katy Me han inspirado Para intentar lo que vine a hacer O sea, una cosa es Empezar de a poco Siguiendo ganando la velocidad Y otra cosa es meterse Y en un segundo ya voy a estar En toda la velocidad ¿Entiendes? O sea, y aunque parece poco Es un culo de velocidad Me juro que me muere miedo Estoy a punto de lanzarme Y siento por primera vez Que mi cuerpo Está empezando a entender Qué estoy haciendo Dejé de pensar En cada movimiento Quiero, quiero ver Cómo está Espérate, me da miedo Me da miedo Espérate Espérate Ahí voy Esto es algo que Que la primera vez Me caí Pero yo creo que ahora Lo puedo lograr Después de Pucha, no sé 15 15 años de patinar 20 años No sé Vamos La segunda vez Me sale mejor Mi mente, mi cuerpo Y los patines Parece que por fin Se entiende No puedo evitar Recordar esa adrenalina De cuando te sale un truco Esos segundos Te lo valen todo Bien, me logré Literal he roto todos mis miedos Ahora yo creo Increíble Me caí la primera vez Hace muchos años Y mira Siempre Cuando rompes un reto Al principio parece imposible Pero era Mucho más fácil De lo que pensé Porque Y no por la dificultad O la facilidad De los trucos O de la forma lateral Sino por la confianza Me sentí más en confianza Lo bien 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 Estoy feliz Así que nada Hoy se pudo enfrentar Los miedos Sí, 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 sí Ya sé que no he mostrado la canción Es que quería que sepas Qué es enfrentar Pero enfrentar Fue desde que decidí Hacer este video Desde que me levanté Con toda la iniciativa De hacer este reto Composición Es un proceso Bastante personal A veces hay cosas Que te han pasado En el tiempo Cosas Que te han emocionado Enfrentamos problemas Situaciones complicadas Pero también llegará el momento En que enfrentaremos Que nos pasen Cosas increíbles De repente Las canciones Son un poco eso Son cosas Que tú ya tenía Y que no sabías Cómo expresarlas Y luego Por algo que haces Comienzan a brotar Todos los días Enfrentamos Pero recuerda Que el éxito Está a solo Un paso más Es que al final A lo que me tenía Que enfrentar No era bajar la rampa Ni la dificultad De hacer algo nuevo ¿Han patinado alguna vez? ¿O no? Es el de mostrarme A mí mismo Que siempre se puede más El patín me mantiene En ese equilibrio Vistas con algunas cosas Estudios El patín hace Que libera todo Este disco Tiene mucho De esa sensación Auténtica De todos los que hicimos El disco Que lograr tus propósitos Es más una cuestión De decisión Enfrentar Es una canción Que habla Un proceso personal Hay que enfrentar Las cosas Que nos van limitando De hecho La canción Habla de juntarse Levantemos la voz Para cualquier cosa Que muchas veces La barrera más difícil O la pared más alta Es esa limitación Que tú mismo Te pones Enfrentar Al comenzar Al comenzar Al comenzar Al comenzar